Hay un sentimiento otra vez Ingrata ha sido la vida, que no me acaba de matar Jamás olvido ese día, quince de noviembre a las doce del día La vi en el altar, precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento, su odio va a parar Pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar, una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria, su vestido blanco El anillo en su dedo y el beso que no le di Soy la canción que quiero llorar Con amor Kiko Rodríguez Ella no dio despedida, ni me invitó a la catedral Por los chismosos del pueblo, llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar, precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento, su odio va a parar Pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar, una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria, su vestido blanco El anillo en su dedo y el beso que no le di Con este mando Me despido Música 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 Gracias por ver el video.